¿Todo bien? ¿Todo bien usted? No, también, porque su pinche equipito le ganó un equipo rasca, como Barcelona, ¿no? No, no le ganó, perdió, más bien. No, le ganó Barcelona a Bolívar. Ah, ya, 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 ya escuché, le ganó. No, no, no. O sea, pero es que no podés equivocarte tanto. O sea, ¿para qué lo compraron a Bacá? Porque lo han comprado por 3, 4 años, ¿no? ¿Para qué compraron varios jugadores si no los van a poner? La verdad es que no entiendo. Bueno, mira, así llegó esta mañana, dicen ya, al Aeropuerto Internacional del Alto, el señor, esta foto que Carlitos... No, pregúntale a Carlitos. Si me la mandó a mí, ¿cómo le va a llegar a él? Ustedes parecen centrales de Bolívar. Se pasan la pelota uno con otro. Ve lo que quieren hacer, no les sale. No les sale. Ahí está, ya la ha puesto acá, ahí está. Bueno, yo quería que la ponga al aire. Ahí está. Así llegaba el momento al Aeropuerto Internacional del Alto. Sí. Evidente la edición. No, no, no. Temprano esta mañana, temprano lo han hecho. Temprano van los reporteros de nuestro canal. Allí. Ahí está Beñat, triste después de la derrota frente al Barcelona. Se estuvo a poco de lograr el empate, pero bueno. Pero, o sea, no le podés jugar a un equipo tan insignificante, con todo respeto. Porque los vi, no pasó absolutamente nada. No pasa nada con el equipo. Bueno, cada quien... Entre ese y Mamoré no hay diferencia. Con los ojos si quieren. No, no puedes decir eso. Ahora, que te agobien, que te cierren los espacios, que no puedas salir por ningún sitio. Eso es lo que a mí me preocupa. La poca capacidad para poder armar un equipo. Dígame, ¿para qué lo trajeron al tal Pato Rodríguez? ¿Patar sentado en el banco cobra 30 mil dólares mensuales? Te pregunto. Es parte de la estrategia que maneja Beñat. No, no, es que eso dicen los que no saben de fútbol. Pero es que, repite lo mismo, entonces, ¿qué puede ser? Porque no lo mete de inicio al Pato, nunca. El Pato es, al igual que el juvenil, que se llama el jovencito, Uceda, que es un jugador que entra en el segundo tiempo a desequilibrar en caso de ser necesario. Es una estrategia que maneja Beñat. ¿Qué podemos hacer? Él es el entrenador, es el que tiene la batuta en el equipo. Se equivocará, tendrá que asumir los resultados. Pero ustedes son sinvergüenzas, ¿cómo no lo echan? Pero ahí está, ¿qué vamos a hacer? Hay que darle tiempo, a ver si logra engranar. Con razón, el fútbol está cada vez peor. Si con esta clase de hinchas, que lo único que hay que darle tiempo, hay que darle tiempo, pero tiempo, ¿a qué? Por favor, vamos a ver esto que... A mí me provocó muchas cosas. Por ejemplo, no puede ser que un equipo como Barcelona, ecuatoriano, te meta en tu portería y no te deje jugar. Bolívar formó con Lámpec, Sagredo, Bentaberri, Elvías, Bejarano, Fernández, Villamil, Saucedo, el otro Fernández, Ferreira y Justiniano, anduvo mal. Ahora, yo pregunto algo. Dime, ¿por qué no juega de entrada Vaca? Ese es el primero. Vaca no lo pone. ¿Por qué no va Rodríguez de entrada? ¿Por qué no juega con el 9 Poveda, que es el goleador, como decían, del fútbol brasileño? Y eso, que Lámpe tapó un penal, más anunciado que Casa Comercial. Que lo odia, el otro lo pegó para la tribuna, por favor. Tipo es necio, papatía penal, y nunca he visto en mi vida como estos, ¿no? ¿No? El otro, mirá, esa torpeza, hermano, ¿no? El Sagredo. Mirá dónde le va a pegar. ¿Dónde le va a pegar? ¡Qué malo que sos, papá! Porque si la pegaba un poco más, la tapaba otra vez, Lámpe. Si me acuerdo, no se ve la muestra, estaría bailando cumbia. Es lo mismo, por favor. Entonces, lo tenés a Poveda, que es el 9, no sé cuánto te la costan. Lo tenés a Uceda, para poder jugar. Pero no podés poner esos zapateadores, zapateadores, oscuros trotadores en el medio campo, como Saucedo, que no te aportan nada. El chico Villamil tiene que dormir más temprano, ¿no? Sí, Villamil estaba muy bien. Villamil puede triunfar en el fútbol japonés. ¿Sabés por qué, no? Por un tema de horario. Claro. Este está despierto de noche, entonces allá de día andaría muy bien, ¿no? Hay algunas críticas, ¿no? A Villamil por los fines de semana y demás. Parece que le quedaron algunas mañitas. Sí. Bueno, dos a uno, señoras y señores. Y hay muchas cosas que vale la pena que las veamos, ¿no? Sí, hay que trabajar harto, sin duda alguna. Yo no quiero hablar mucho, porque es hablar, 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 hablar. Hablar de lo mismo. El primer gol fue un rebote. Tampoco fue una jugada estructurada de Barcelona. Pero fue gol. Está bien, yo no estoy justificando. Yo sé que se perdió y hay que asumirlo. No estoy justificando absolutamente nada. O sea, ¿sabe por qué a mí me disgusta conversar con fanáticos? Porque no entienden razones. Y es poco probable de que yo le pueda exponer a usted razones de cómo fue el funcionamiento de su equipo que no rindió de acuerdo a la expectativa. Entonces usted me va a contestar como hincha. Entonces es poco probable. Y pasa lo mismo del otro lado. Cuando hablamos con usted de otro equipo, usted no habla con la misma vehemencia que cuando habla contra Bolívar. ¿Acaso estoy diciendo que son malos? Claro. Malos son los ecuatorianos, peor son ustedes. A eso me voy. Pero es que yo tengo argumentos. ¿Para qué? Para demostrarle que en el terreno de juego se equivoca su director técnico a la hora de armar el equipo. Está bien. Y yo le digo que está bien. Tiene que asumir sus errores el director técnico. La derrota está ahí. Y ya le he dicho, el planteamiento que presenta el entrenador tendrá que defenderlo y respaldarlo. ¿Defenderlo dónde? Ante quien tenga que hacerlo. Ante la dirigencia, ante la hinchada y ante todos. Y si se equivocó, bueno, tendrá que asumir las consecuencias. Porque si no le va bien con semejante equipo en esta Libertadores, bueno, igual habrá que ver qué hacer, ¿no? No es momento de sacar. Ponerlo de nuevo, por favor, el resumen. A ver. A ver si esta vez lo mira con detenimiento. A ver. Por favor. Vamos a ver la chichada del gol de ecuatoriano. Hacían no sé cuántos minutos que no pasaban la mitad de la cancha ustedes. ¿Y eso no es gol? Está bien, es gol. ¿Y? Es gol. Ahí dispara. Es gol. ¿A quién le pega la pelota? A uno de los defensores, como le digo. En el afán de rechazar, termina desviando el trayecto de la bola. Le estaban dando un baile. Lo único que les quedaba era agarrarlos a patadas. Y ese penal muy más pateado. Es la pelota va al centro. Tenés un arquero que mide casi dos metros. Bueno. Ese otro, mirá. Son ordinarios para marcar. Más ordinarios que dientes de madera son. Mirá, a este. ¿Lo contratarías vos para patear penales? Pero por favor. Es un equipo... ¿Sabe qué es Barcelona? Es un equipo básico. Rudimentario. Mirá, y eso, decime que no es un gol de molusco. No, ¿cómo va a ser? No le ha rebotado a nadie. Esa es una chichada. Por favor. Dos toques en el área. Pero mirá, mirá. Qué toque. La pelota le cayó. No puede decir que le cayó. Hay una jugada preparada. Hay dos pasos. ¿A dónde la prepararon? Esa también dice que es chichada. Es un error defensivo. Es un error defensivo. Esa sí es error defensivo. Mirá, encaró por la izquierda, centro. Claro, no hay quien lo marque ahí. Y pasó lo mismo al otro lado. No, al otro lado fue un rebote. Cuando quiso rechazar y descolocó al arquero. Está bien, yo le digo, derrota es derrota. Hay que asumirla. Y perdimos los puntos. Podíamos traernos un punto allá. Tienen que ganarnos nueve. Y buscar allá igual. Hay que buscar por lo menos un empate fuera. Los otros dos equipos, bueno, sigue puntero Bolívar con tres puntos, ¿no? Pero falta que juegue el otro integrante del grupo que van a jugar hoy día, ¿no? Pero perderse una oportunidad como esta va a jugar Palmeira con Cerro hoy día. Hay que ver el resultado de ellos. Seguramente cambiará la posición y hay que trabajar acá. Como dice, Barcelona tiene que... Pero si estuvieron diez días de vago, descansando, y fueron a jugar con el Bayern Múnich de Trinidad y perdieron. Después fueron al alto y empataron, ahora volvieron a perder. Yo dije tres al hilo. Le pelé en el alto porque en el alto se salvaron de perder. Pero ¿tú crees que con esta plantilla hay alguien que no la sabe utilizar en el terreno de juego? Ese es el gran problema que hay. Porque equipo hay tremendo equipo. Usted lo decía, hay muchos... Hay jugadores... Tremendos en la banda. Pero el equipo no los pone, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Eh? ¿Qué le parece? Veña tendrá que asumir y ver qué modificaciones realiza, ¿no? No, hay que rajarlo. Si no funciona y si terminamos así en la Libertadores, yo creo que será lo más probable. Hay un tuit que manda el jefe, el que los mantiene a ustedes. ¿Qué dice? ¿Eh? Escuché, no sé, pues... Este parece el jefe de la gasolinera, ¿no? Que les da combustible, si no, se mueren. Dice... A todos los negativos se esperan hasta el final de la primera fase. Antes de criticar tanto. Increíble. No sé cómo pueden vivir así. Buenas noches, que esto sigue pa' largo. Este es que Gustavo Costa, el técnico de la selección que mandó. Yo no sé, no entiendo qué puso este Twitter. Preguntarle al Carlitos Mesa. ¿Por qué dice Gustavo Costa? Claro, creo que esto es... Y se puso la cara de él. No entiendo. Es feo, yo creo que es una noticia falsa. Ah, pero capaz que Costa le esté dando una mano, Gustavo, el técnico. Sí, ¿por qué Costa tendría la foto de... Sí, sí, eso es lo que... ...de Claure en su perfil? No creo que lo ame tanto como para ponerle la foto en su perfil, ¿no? Te aviso que el técnico de la selección boliviana de fútbol... Me avisaron ayer, hablé con un amigo de Estados Unidos y lo estarían ofreciendo en Estados Unidos. O sea, tú tienes un manager, ¿no es así? Claro, el que los maneja. Entonces, él te empieza. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que trabajan en televisión tienen un manager. Entonces, este les busca laburo. Sí. No es como nosotros, que vamos, nos sentamos, levantamos la pierna, después... Y hay que esperar si te dan bola o no te dan bola. No, en esos sitios hay un manager que... Claro, que cobra un porcentaje por buscarte laburo. Por buscarte trabajo. Y por hacerte... Y ya va y te muestra tus videos, la capacidad que tienes para hacer esto. Por promocionarte. Por promocionarte, ¿no? Lo mismo pasa con el entrenador de la selección. Sí, y ya me preocupé yo. Porque me preguntaron, ¿Costa está bien allí? ¿Cómo no va a estar bien si no labura nunca? Cobra 65, 70 mil dólares. ¿Cómo no va a estar bien? Porque aquí lo habrían ofrecido, lo están ofreciendo. Claro, y no pueden ofrecerlo sin su consentimiento, me imagino. Claro. No creo que tú a tu manejador, a tu manager, como quieran llamarlos, no le digas... De aquí a un año estoy con laburo. Sí, no me moleste. Y descansan. No me molesten, mosquito. No me molesten, sin embargo, ¿qué será? Ya habrá visto la realidad de lo que está pasando acá y... Pero es que hay buenos jugadores. El problema está... Hay cada imbécil que se pone el pito para dirigir prácticas y es por eso que la cosa no funciona. Es como si tuvieran... Mirá la palabra que voy a decir yo que está de moda. Es como si tuvieran secuestrado a los mejores y no los ponen en el terreno de juego. Bolívar tiene un muy buen equipo. No podés ponerlo al patriota. Ya no corres, zapatea en la cancha. Tenés un partido de visitante en el cual tenés que aguantar y tener, qué sé yo, posibilidades ciertas cuando hay la posibilidad de un contragolpe. Y para eso tenés que tener gente livianita. ¿Entendés? Gente que de buen trato. Porque tú te defiendes con la pelota. Pero Bolívar la pelota no la dio. Sí, por eso le digo. Y te digo, un equipo básico, rudimentario, ordinario y barrato. No podés perder. Cualquiera lo pasa por arriba. ¿Por qué? Porque es timorato el técnico. ¿Por qué no le va a jugar de igual a igual? Si Bolívar quiere pasar a la próxima fase. Es porque tiene equipo, ¿no? Claro, para eso se ha trabajado, para eso se ha contratado. ¿Cuánto era la planilla del Bolívar? 450 mil dólares, 500 mil dólares mensuales. ¿Sabes cuánta plata es? Son 6 millones de dólares al año. Más viajes, más esto. Eso es lo que invierte Bolívar. Por eso es que cuando sale Claure a decir que ya está de buen tamaño, que muchos los malacostumbra. Bolívar gana una Copa Libertadores. Perdón, gana el derecho de participar. Tenés 3 millones. Gana los 3 partidos, 900. Son 3 millones 900 mil dólares. ¿Cuatro casos? Cuatro. ¿La recaudación tiene cuántas recaudaciones al año buenas? ¿Con 10 trongues? Es el único que llega en el estadio. Después... Pero las recaudaciones de estos tres partidos, que también, digamos, son buenas. Por eso menos, sumámosle a esos 4 millones, ¿cuánto más? ¿Un millón más en recaudación? Si el equipo gana, la gente va. Si el equipo no, no va. Póngale 500. 4 millones y medio. 4 millones y medio. Y medio. Y póngale por recaudación, en toda la temporada, con los dos partidos de Clásico, un millón más. ¿Cuánto tenés? 5 millones y medio. Déficit. ¿Cuánto decimos la planilla del Bolívar? 6. 6 al año. Claro. Y el esponsoreo, lo que meten en el pecho, lo que meten en la espalda, a los costados, ahí está la diferencia. Bolívar es otro que se autosustenta. Yo no sé cómo. Es que los balances, cada vez sale que Bolívar ha perdido 2 millones de dólares un año, que Bolívar ha perdido 1 millón de dólares el otro año. Porque así, a simple vista, la explicación que le doy... Sí, pero es que estamos redondeando los números para arriba, ¿no? Entonces, puede ser que yo le digo así, a simple rasgo, sin los sponsors, habría un déficit. No, con los sponsors, 6 millones. Subiéndole así, calculando. Pero si son 250 mil dólares. Mamita, que lo defiende usted. No, no, está bien. Usted es gasolinero, ¿no? No me estoy diciendo que sea gasolinero, pero estamos redondeando las cifras para arriba. 6 millones. Con 6 millones de dólares pagan la planilla, pagan todo. Porque además pagan demasiado. No, claro. O sea, tiene cada muerto allí, que le pagan un montón de plata. Bolívar es el que mejor paga. Sí, pero la regalan la plata. Entonces, yo no le veo que el equipo tenga tanto déficit. Ahora, si podés bajarte un poquito en el tema de la planilla. O sea, ¿a dónde voy? Que con esa plata que invierten es para que le vaya a jugar al frente a Barcelona, que es otro equipo parecido, ¿no? Futbolísticamente. Sí. Y tampoco es tan mal equipo como usted lo quiere hacer ver. Pero, está bien. O sea, ya. Discúlpeme, Bolívar ha perdido con el futuro campeón de la Copa Libertadores de América Barcelona. Es un extremista. Eso así y todo. Nos vemos a las 12. Es un extremista. Ha sido un placer. Lamentablemente, es poco aconsejable a esta hora que nos metamos en una discusión que no tiene razón, forma, y que además no tiene argumentos. Es un extremista, don Juan. Es un extremista. No estoy diciendo que va a ser campeón, pero tampoco me diga que es como Real Mamoré. O sea, se va de un punto a otro. Un poco mejor. Tiene más dinero. Tiene más infraestructura que Mamoré. Pero parecía el Mamoré. Porque Bolívar tiene que jugar de otra manera. Está bien. Hay las críticas totalmente acertadas. Se ha perdido. Hay que mejorar. Hay grandes errores. Está bien. Sí. Diego Romero, ya te digo. Está contentísimo que les hayan dado ese. Claro. Está feliz. ¿Y ahora cuándo se vienen? Igual se vienen. ¿Partidos de visitantes? Sí, señor. Para los cuatro. Los dos van a jugar Strongies y Bolívar dos partidos visitantes. ¿La próxima semana? No, esta semana, la próxima, se descansa. La de más arriba. Ya. Y después de esa, recién vuelven al Ciles. Sí. No, Bolívar juega cuando? El sábado, ¿no? No, el sábado juega... El domingo juega Bolívar. Pero es división profesional. Sí, sí. División profesional vuelve a jugar. Claro. Pero bueno. Pero en Libertadores, le digo, todavía dos. La próxima semana se descansa. Y la de más arriba, sí, tiene que volver a salir. Bueno. Ojalá se logre algo. Ya le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opina usted, tío Romero? Maestro, ¿qué le iba a decir? A ver. He escuchado ayer la transmisión, estaba buena de todo. ¿Cómo le va? De todas las redes. Don Wilton. Sigue defendiendo el esquema de Beñato. Bueno, es que él es bolivarista, ¿no? Tiene que defender a su equipo. Es lo mismo que alguien venga y le cuestione el esquema que usted tiene en el deportivo, digamos. Claro, exacto. La forma de que usted maneja el deportivo. Ahí sí coincido, ahí sí. Hay otro director de deportivo. El deportivo es un emprendimiento privado. No tiene por qué opinar nadie. Excepto los activos del canal que pueden decir si está mal o está bien. Después nadie más. Porque a mí no me da que comer a nadie como a ustedes que les pagan todo. ¿Y a Clauret quién le da que comer a ustedes? Está bien, pero está bien. Y Bolívar no es una empresa privada. Bolívar no es una empresa privada, entienda. Bolívar es de la comunidad. Entonces todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero si le dan la patuta a Peñat, Peñat tiene la posibilidad de modificar y hacer lo que él quiera. ¿O no? Y asumirá las consecuencias. ¿Pero usted no va a comparar con el deportivo? Por favor. ¿Pero usted no va a comparar con el deportivo? Para que esté hablando como director, nada más. Como director. No, como director. ¿Qué pasa si usted viaja? En el deportivo yo hago los cambios que estimo convenientes y nadie tiene por qué decir nada. ¿Qué pasa si usted viaja? Porque usted es el director técnico del deportivo. Y soy el dueño. Listo. Listo. El director, el goleador. Ahora me dice que no es. Ahora me dice que no es. Pero no es. Cuando antes me dice que era. Sí. ¿No? Pero es que... ¿Quién dice una cosa y dice algo? Un momento, un momento. Para que no haya mucha discusión. Una cosa es el que te da que comer y el otro es tu dueño. Ya. ¿Quién es tu dueño? Usted les da que comer, les arregla la planilla y todo. Pero no es el dueño del club. Porque el club es de la comunidad. Definitivamente. Es más, nunca ha estado en venta. ¿Sí o no? A ver. Totalmente de acuerdo. Pero alguna vez usted dice. Ah, el equipo de clavos. Se cree el dueño. Se cree el dueño. Ahora ya cambió. Y como ustedes viven calladitos mientras al otro les da que comer, tranquilo. Oye, pero... Ustedes son peor que los gasolineros. Usted no viviría... Sube la gasolina y quieren hacer paro. Usted no viviría tranquilo si le dan tranquilo para comer y para vivir. No viviría tranquilo. Oiga, pero hablando de eso de dar de comer, nuestro equipo El Tigre... Eso es ser cómodo. Oiga, don Juan. Hablando de dar de comer, nuestro equipo El Tigre también se llevó una gran cantidad de periodistas ahí gratis a Brasil. Y al día siguiente yo hice un monitoreo de los periodistas que viajaron y todos eran pucha El Tigre, siendo yo del Tigre. Veía una imparcialidad ahí. Gran partido. Claro, una imparcialidad que la habían dejado en Brasil porque era bajo objetivo. El mismo ímpetu que quería que tenga para criticar a El Tigre. Claro, dejas de... Y eso usted mismo lo ha cuestionado. Porque usted no viaja porque ha dicho que ahí se merma la imparcialidad. Se paga la factura. Claro, después te pasa la factura. Ah, no. ¿Cómo fue esto, papito? ¿Qué estás diciendo? No, se va. No te vaya a llevar. Hasta el pinche utilero dijo el jefe que no te pases. Si no, no te llevo otro viaje. No te llevo. Yo he visto periodistas que duermen hasta en la habitación del utilero. No. ¿Por qué quiere la exclusiva? No, no. Lo que pasa es que a veces se van... A veces hay unos clubes que lo invitan solo el pasaje. Entonces no tienen de dónde dormir. Entonces se meten a dormir en el cuarto del utilero. Que generalmente en el cuarto del utilero van tres camas. Porque allí ponen las pelotas, las cosas. Entonces generalmente utilizan dos camas nomás. A una vez. Porque ahí va todo el... Todo la indumentaria. Entonces ahí aprovechan para... Abrazado con el utilero. Claro, les tengo plata para tu pasaje, pero no para tu hotel. Si quieres vas con las pelotas. Bueno, así está la situación, ¿no? El deporte en Bolivia. Sí, después le buscamos la vuelta de que... Y bueno, vamos gratis, pero no gratis porque te damos publicidad. Ah, también, ¿no? Es otro de los... Por ahí. De los ganchos. ¿Alguien le ha condicionado alguna vez? ¿Un club de equipo? ¿A usted? ¿Tantos años? ¿Te llaman desde que querés publicidad? Pero claro, pero por supuesto. ¿Cuál? Yo te cuento una sola. Por ejemplo, tú sabes que yo soy enemigo de esto de andar. Y los críticos, los que andan arriba del avión. Y que se suben a cuenta de vender, qué sé yo, o hipotecar tu opinión. Sale elegido Zalinas. Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Al tiempito, a los pocos días, me llama por teléfono César, que en paz descanse. Me dice, Juan, vamos a ir a jugar con Francia, en París. Vamos. Aquí está tu boleto. Claro, no. Estás invitado. Me dice, vamos. Vamos a llevar, si querés llevar un camarógrafo, no hay problema con eso. Le agradezco mucho. Le dije, don César, pero no voy. O sea, ¿cómo yo, que toda la vida he estado en contra de ese tipo de cosas, a la primera me voy a subir al avión? Ni por Francia. Mirá, se subieron unos que le daban con un fierro. A cuenta, se arrodillaron, a cuenta de que a partir de ahora era una nueva época. Pero ya conocieron más. Fueron a París, de París vinieron a la Copa América. Y de la Copa América volvieron para acá. La pasaron bomba los guachos. Claro. Lo que se perdió. No, no, no se perdió. Es que no. Yo la próxima semana me voy a París. ¿Cuál es el problema? Voy solo. O sea, voy solo, digamos. Sin ningún presidente de ninguna federación. Claro, que te esté llamando a la habitación. Hola, sí. Fíjate que llegó fulano. Me agradaría mucho que estés allí. A ver si me cubrís la nota. Estoy en el jacuzzi, ¿no? Por favor. Estoy haciéndome la pedicula, la manicura. La otra que te cuento. Una vez, y esta con Bolívar. Me llama la gente de Bolívar. ¿Te acuerdas del partido cuando jugué con Barcelona? ¿Te acuerdas que fue a jugar a España? Sí, sí, claro. O sea, ¿qué es lo que...? Yo no estoy de acuerdo con Bolívar. Por ejemplo, Bolívar es como el hijo que no tiene papá. Buscando parecerse a alguien. No. Es una desgracia. Entonces, en ese tiempo, querían parecerse al Barcelona. Al Barcelona. ¿Te acuerdas? Después lo trajeron al otro español, que a punto está de venir, que estuvo en Wisterman, que ahora dicen que va a venir a... Pero eso es malo. Pero por esperar, dejá que te cuente. Ya. Entonces, después trajeron uno al Madrid, que se quería parecer al Real Madrid. Entonces, en ese tema, sale el viaje a Barcelona. Ahora, que supuestamente se va a ir a jugar a Barcelona. ¿Hay quien quiere que llaman por teléfono? A Giovanni. Al Giovanni del deporte. Señor, me dice, ¿cómo le va? A placer saludarlo. Al hombre, dice, de la poderosa institución. Perdón, perdón, me está hablando de Giovanni, le dije. No. Le hablo de... ¿Te lo has dicho? Claro. Me habla de Tembladela. Bueno, ok, perfecto. Ah, ya bueno. O de lo que queda en Tembladela. Lo quería invitarme, dice. ¿A dónde? A que vaya a España con nosotros. Porque va a jugar Bolívar con el Barcelona. Ya primer charle. Bueno, ¿cómo va a jugar con Barcelona? Al final terminaron jugando en la cancha 8 con un equipo juvenil de Barcelona. Que los que fueron terminaron transmitiendo. Entonces yo le digo, no, muchísimas gracias, yo le agradezco de todo corazón. Pero, ¿cómo no nos va a acompañar? O sea, si ustedes dicen que yo no los quiero, ¿cómo podría aguantar 12 horas con ustedes en un avión? Claro, imagínense, yo también. Pero está bien, había que... ¿Cómo no nos van a viajar juntos, entonces? Había que... Aquí no va a... Había que... Vámonos a... Nosotros vámonos a... Ya le he dicho, ya le he dicho al licenciado. Papá, cómprate un biombo y viví tu vida aparte. Sí, exacto. Con color. Entonces, no fui y les agradecí. Y por haber desechado eso, bueno, ya fue otro periodista de la otra red. Que le agradeció a usted, obviamente. Tú competes, yo no tengo competencia. Sí. Yo hago lo que tengo que hacer y lo trato de hacer lo mejor posible. Yo no me preocupo de si los otros lo hacen bien o no. A mí me enseñaron que mientras yo haga mis cosas bien, el resto no me importa. Y por un tema de... Buena filosofía. Un tema de... Mejor no digo nada porque si no se van a enojar conmigo. Yo no veo a nadie. Muy bien. Correa, pero mucha gente lo ve a usted. Eso se lo importa. El día que no me vean... Espera un ratito. El día que no me vean... Ya se va a salir. El día que no me vean... Tranquilo. Yo voy a girar hacia el estudio, por favor. No, no, espera. ¿Por qué se está ahí? Todo lo siento. El día que nadie lo vea... Sí. Ese día... Muy bueno. El día que nadie hable para mí, ni bien ni mal. El día que yo no sepa, por lo menos dejarte en un programa, algo, aunque sea un gesto de... A ver, ¿cuándo se va este? Ese día no tenemos que ir. Porque debe ser triste venir a hacer un programa de televisión... Donde nadie te ve, ni tu mamá. Aparte de que nadie te ve, nadie comente si estuviste bien o estuviste mal. Y ahora estamos transmitiendo esta parte, hoy día tampoco lo lo noto. ¿Qué? Me olvidé. Ya. Hay que hacer siempre un encuentro. ¿Mañana? Ese es uno de los problemas que trae la edad también. El lunes. Pero tanta gente tiene el deportivo ahí. Si no, me han dicho, la gente me pide, por favor, que yo les mande el... El linto. Para que lo podamos hacer, ¿no? Los felicito. Anda bien la mañana. Gracias. Igual a usted. Gracias. Adiós. Gracias. Que lo vaya bien, don Juan.